Inconsciente y perdido en espacio y tiempo, fue trasladado por los bomberos a la sala de emergencia del Hospital Público Humberto Alvarado Vázquez de Masaya, Lino Sánchez García, después que cayó de un árbol, cuando éste hacía labores de poda en una casa del residencial Las Flores de esta ciudad. En el residencial había Las Flores, donde nos informaban que un señor que estaba podando unos árboles cayó desde una altura de 5 metros y que estaba en estado inconsciente. La víctima de 45 años, que también presentaba múltiples golpes y escoraciones, el mayor impacto lo recibió en la cabeza. Y encontramos que tenía un hematoma en la parte posterior del cráneo, donde la persona estaba perdida en tiempo y espacio, donde tenía sangrado debido al golpe y la persona no reconocía absolutamente nada. El hombre que en busca de ganarse la vida por poco encuentra la muerte, es originario del barrio San Fernando de esta ciudad. Los bomberos recomiendan usar las medidas de protección y de seguridad al realizar este tipo de trabajo. Desde Masaya para Acción, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.